Me acabo de chocar contra una afeitadora Hola familia, querido colega, amigo, que bueno que estés bien Me alegro mucho volver a compartir una vez más contigo En esta ocasión muy especial vamos a ver una continuidad del video anterior que estuvimos viendo Respecto a estas dos principales energías Así que vamos a ver unas aclaraciones un poco más en profundidad Cada una de estas energías que son cada una de estas dos giros, movimientos, flujos energéticos Que están en todo el universo, como lo vemos acá, lo tengo en mi cerebro Y bien, vamos a ver, vamos a desglosar un poco y explicar en detalle cada una de estas energías Cuáles son las cosas que representan principalmente a estas dos energías que están en toda la naturaleza Y esto nos va a servir tanto para aplicar en tecnología como para un montón de cosas Nos va a mejorar la forma en la que vemos la vida Así que te invito a acompañarme en este video, mi nombre es Pablo Y bien, como te contaba, acá tenemos las dos energías Las dos frecuencias, los dos pulsos, las dos vibraciones Las dos formas en las que se mueve el universo En realidad el universo se construye a partir de tres energías principalmente Podríamos decir de alguna manera que estamos hablando de una polaridad Estamos hablando de dos Por eso somos personas que tenemos por ejemplo un eje Desde el centro de nuestro cuerpo hacia arriba Desde el ombligo tenemos hacia arriba y hacia abajo principalmente Y a la vez tenemos el eje central de nuestro cuerpo Y que se divide en dos Dos ojos, las fosas nasales, las orejas, nuestros brazos, nuestras manos Y eso también se refleja en nuestro cerebro En nuestro cerebro también tenemos dividido en dos, digamos Con dos principales energías bien diferenciadas Y en la confluencia de estas dos energías surge una tercer fuerza Producto de un equilibrio o de una conjunción armónica entre estas dos principales fuerzas Así que muy bien, vamos a ver junto a nuestro planeta Y junto a esta vamos a ver un poco la explicación He hecho una investigación, llevo hace más de dos años investigando este tema Que me ha interesado mucho Principalmente aplicándolo al tema de tecnologías Pero bueno, he descubierto He ido profundizando en el tema La investigación sobre estas dos principales fuerzas Y como hay una muy marcada diferencia entre estos dos géneros de energías Si se pudiera decir de tal manera Así que bien Vamos a ir de lleno Voy a sacar esto Bien, me tuve que sacar la barbita Porque ya me estaba incomodando un poco Y bueno Entonces bien El asunto es así Tenemos dos principales energías Como lo vemos acá En el video anterior los tenía al revés Pero bueno, porque lo había puesto así a modo de presentación Ahora aclarando y viendo más en profundidad el detalle Ya que hemos puesto al planeta acá con su polo norte Hacia arriba y su polo sur hacia abajo De la misma manera vamos a ver De la misma manera vamos a ver Como en este lado, por este lado tenemos también La fuerza esta que representa a este hemisferio norte Y esta otra fuerza que representa al hemisferio sur Y bien Vamos, voy a ir desarrollando este tema Ya que bueno, esto se aplica en un montón de cosas Y justamente para darte herramientas Para que vos mismo tengas el conocimiento de estas principales energías Por el tema de Por un lado el tema de las bobinas De cómo hacer bobinas Tenemos las bobinas BAC Y también hay un montón de otras cosas En las que se pueda aplicar Inclusive para entender y conocernos Y aplicar en la vida diaria Así que bien Vamos a ir de lleno Como decíamos, estas dos principales energías Aparecen en todo el universo Y como decimos, aparecen en nuestro cuerpo Aparecen en toda la naturaleza Aparecen en todas las células Y aparecen inclusive hasta en los átomos Hasta tenemos en los átomos Tenemos los protones, los electrones, los neutrones Que conjugan formas de energía Que son como género Y tenemos también por otro lado Te quería compartir esto De que uno de los principios herméticos Que viene de Egipto En realidad ya viene de la Atlántida Y de mucho antes Que es el principio de género Y qué quiere decir este principio de género Que nos dejó Hermes Trimegistro El tres veces nacido El tres veces santo Y bueno Que algunos dicen que también era Una encarnación de Jesús Y bueno, una cosa medio rara Y bueno Él nos decía que En esta existencia Él nos explicaba en este libro En estas máximas En estos principios herméticos Uno de estos principios Que rige este universo En el que hoy existimos Es el principio de género Que es que todo tiene su género Así como en nuestra sociedad Existimos los varones y las mujeres En los animales Existe el macho La hembra El femenino Y el masculino Esta misma polaridad Esta misma Este mismo División de grupos Podríamos decir O existencia de géneros Estos dos géneros Aparecen en toda la naturaleza Vamos a ver como hay Plantas masculinas Y plantas femeninas Bueno, lo dijimos en la naturaleza Tenemos los insectos Y si vamos más En el reino orgánico Esto se ampliamente Está el tema de Los géneros del masculino Y el femenino Digamos Pero Yendo al reino inorgánico También encontramos Inclusive Cuando nosotros hablamos De cosas como la mesa La silla La mesa La silla El placar O el mueble Me fui de tema Una vez más Menos mal que estoy grabando este video Y no lo estoy Haciendo en vivo Bien El tema de géneros Que se aplican Tanto en la naturaleza Como en el reino Orgánico E inorgánico En planetas Y en todo lo que Podamos ver en esta existencia Inclusive En el reino celestial Lo vamos a dejar un poco más adelante Ahora vamos a ir principalmente A estas dos formas de energía Estas dos formas de energía Aparecen En el toroide Lo que nosotros conocemos Como La energía Toroidal Esta energía Que gira Esta energía Del toroide También tiene Lo vemos acá En el planeta Como se conjuga En fase En base A dos fases Una fase Una fase Que se podría decir Positiva O que Impulsa Y la otra fase Negativa Bien En estas energías También tenemos Esta concepción De género De género Que está bien marcada Y definida Y diferenciada Entre el otro género Y como Cada una Energía Tiene Una esencia Particular Y muy diferente A la otra Pero a la vez Estas dos Fuerzas Que son Se podría decir Opuestas A la vez Son complementarias Y Que Coexisten Y trabajan En conjunto Es decir Se utiliza Esta 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 heterogeneidad Esta diferencia Se utiliza Para generar Un Un sistema Que trabaja En conjunto Y eso lo vemos En el planeta Vamos a ver Que tenemos Por un lado Tenemos Un hemisferio norte En el planeta Y por otro lado Tenemos Un hemisferio sur Y como Lo vemos Claramente En el hemisferio sur Tenemos Como Los Los mismos Digamos Los continentes Del hemisferio sur Podríamos decir Que son más Más Como Con puntas Podríamos decir Tenemos por un lado América Que América del sur Es como un triángulo Podríamos decir Exageradamente Que termina Como en punta Luego tenemos También En En la otra parte Tenemos África Que también Tiene como una especie De Como puntas Y bueno Por acá tenemos Ásia Que también Es más o menos así Sin embargo En el hemisferio norte Tenemos Las partes De los continentes Son mucho más Redondeados Mucho más Regordetes Digamos Mucho más Hay Mayor cantidad O extensión De tierra Digamos Se podría Percibe En el hemisferio norte Y esto nos da Una clara indicación De que Estamos hablando De que hay Dos esencias Diferentes Entre los dos hemisferios Y esto ¿Por qué? Porque hay Estas dos energías Principalmente Operan En forma Diferente Y esto se ve Como lo vimos En el video anterior Se ve En En Como fluye El agua Por ejemplo Cuando se tira agua Por un inodoro O cuando se tira agua En una pileta Redonda Que tenga Un agujero En el centro Al caer el agua Por el agujero En un hemisferio Hará En el hemisferio norte Hará Un Remolino En el sentido Contrario A las agujas Del reloj Mientras que En el hemisferio sur Hará Un remolino Que está En el sentido De las agujas Del reloj Que este es el sentido Lo mismo ocurre Con los complejos Con los sistemas Meteorológicos Este mismo Efecto Este mismo Que es La forma En la que Digamos Pega La energía Cósmica Produce Un efecto Que esta energía Sutil En cualquier lugar Podamos Poder medir Esta forma De energía Que se mueve Con un sentido Se arremolina Un giro de espina En un sentido En el hemisferio norte Y en otro sentido En el hemisferio sur Lo mismo ocurre Con Si nosotros Por ejemplo Disparamos un balón Un balón De estos balones O balados De rugby O ese tipo De deportes Si en el hemisferio norte Esta misma energía Se aplica Al tema Si nosotros Disparamos O proyectamos Algún elemento Con Con el sentido De orientación Predominante En el hemisferio Estos balones O este disparo O esta cosa Que nosotros Enviemos Con un impulso De rotación Que esté alineado O que esté ordenado Con el giro Con el giro Depende Del continente Estos Estos disparos Este balón Este balón Por ejemplo Que podamos Largar Va a tener Un mayor impulso Un impulso Mucho más Digamos Mucho más Lejano Y mucho más Certero A diferencia De si lo tiramos Por ejemplo Si estamos En el hemisferio norte Y tiramos Un balón O algo En el sentido De las agujas Del reloj Este balón Va a ser No O sea Va a ser Normal En cambio Si lo tiramos En el sentido Contrario A las agujas Del reloj En el hemisferio norte Este balón Va a tener Un mejor impulso Un mucho mejor impulso Porque Va a estar Absorbiendo Una cierta cantidad De energía cósmica O sea Y que la energía cósmica Como está Vibrando En ese sentido Esto se llaman Campos de torsión El éter Entra Y el campo Y se forman Campos de torsión Que en el hemisferio norte Se alinean En este sentido Y en el hemisferio sur Se alinean En este sentido Así que bueno Es muy importante Que conozcamos eso Porque ya te digo No solamente Para el hecho De tirar Un balón Sino para un montón De cosas Ya que esto también Se puede aplicar A sistemas De gravedad Modificada Sistemas Hasta de Antigravedad O sistemas De reducción De la gravedad Sistemas De reducción Del peso Y etcétera Un montón de cosas Que operan De forma Diferente Entre los hemisferios Es decir Que si nosotros Queremos lograr Una gravedad Modificada En el hemisferio norte Nos tendremos Que acomodar Al sentido Contrario A las agujas Del reloj Y si Estamos en el hemisferio sur Y queremos lograr Los mismos efectos Tendremos que orientar O hacer girar Estos sistemas Que hagamos En el sentido De las agujas Del reloj Por eso es importante Que lo veamos Y vamos a ver Básicamente Cómo operan Estas diferentes Energías Tenemos Por ejemplo Acá estamos En el hemisferio Vamos a empezar Con el hemisferio norte De arriba Hacia abajo Esta energía Nosotros vimos En el En el video anterior Te mostramos Como en esta energía El desplazamiento Del sol Se mueve En el Y bueno Lo otro que tenemos Que tener en cuenta Que como tenemos Esta tercera fuerza Yo te digo Que todo se conjuga En tres fuerzas Por ejemplo Tenemos En los hemisferios Tenemos Cerebrales Tenemos Un hemisferio Otro hemisferio Y la parte central Que también es muy importante En el planeta Tenemos lo mismo Tenemos El eje del ecuador En el cual No hay fuerza De torsión Y de esta misma manera Los campos De torsión La operación De estos campos De torsión Se va Incrementando A medida Que nos vamos Acercando A los polos De tal manera Que tenemos Un máximo Efecto De los campos De torsión Cuando estamos Bien cerca De los polos De hecho Tenemos Un tal grado De campo De torsión En los polos Que aparatos Electrónicos Y brújulas Y un montón De otros factores Más Dejan de funcionar Normalmente Esto es debido A muchos Le hacen Dicen que esto Puede ser Porque hay Un mayor Efecto Del magnetismo En estos lugares Pero también Otra corriente Científica Habla de que Probablemente El efecto Este De que Los polos O bien Cercanos A los polos Dejen de andar Sistemas electrónicos Y etc Tiene que ver Por el hecho De Un extremo Efectos De los campos De torsión Por ello Es que Si nosotros Queremos Experimentar O hacer Experimentos Científicos Que tengan Relación Con estos Campos De torsión A medida Que nos vamos Acercando Más A los polos Vamos a tener Un mayor Efecto Una mayor Apreciación De estos Efectos De tal manera Entonces decimos Que en el Ecuador En toda la línea Del Ecuador Los efectos Del campo De torsión Son casi nulos Y de hecho Está el experimento Que ya te mostré En un video En el que Tiran agua Por un En un Cántaro Redondo Con un agujero Y Mientras que Unos metros Más acá En el hemisferio norte Gira El agua Gira en un sentido En el otro Otros metros Más Acá Del El ecuador Gira en el otro Sentido Y en la línea Del ecuador El agua Acá Derecho No gira Es decir Que en el agua No En el ecuador No hay Efecto De torsión Probablemente Esto Es verificable Con los Con efectos De tormentas O ese Tipo De cuestiones Inclusive De tornados Si hay tornados Como Los tornados Pegan De un En un sentido En un hemisferio Y en otro sentido En el otro hemisferio Es Muy poco probable Que los tornados Pasen De un hemisferio Al otro Ya que Justamente Estamos En el En la línea Del ecuador Hay actividad Nula De campos De torsión Y los campos De torsión Son un factor Que influye En estos Formaciones Meteorológicas Entonces Por un lado Tenemos Básicamente Que la Energía Del sentido Contrario A las agujas Del reloj Impulsa La energía Hacia El interior Tenemos Que El sentido Y bueno En el sentido Contrario A las agujas Del reloj Es La energía De la Implosión Acá estamos Hablando También Y bueno Acá te voy a ir Haciendo una lista De las principales Energías Y te voy a ir Mostrando Las dos Las diferencias Básicas Entre estas dos Energías Enumerando Energía Por energía Y bueno Entonces Nosotros vimos En el otro video Como gira A medida que Se va El sol En el En el ecuador El sol se mueve Por la línea Perfecta Del cielo Una línea Recta Digamos Hacia arriba Sin embargo A medida que Nos vamos acercando A los polos Se va viendo Una mayor Inclinación Del sol En el hemisferio Norte El sol Se inclina El sol Se ve Inclinado Hacia el sur Mientras más Al norte Estamos Se ve más Inclinado Y exactamente Opuesto Esto ocurre En el hemisferio Sur Si bien En un Reloj Solar Que nosotros Tengamos En el hemisferio Norte Un reloj Solar Va a estar En el sentido De las agujas Del reloj Tenemos que En el hemisferio Norte La principal Forma de energía Es esta Que gira Contrario A las agujas Del reloj Y es la Implosión Empuja Hacia Adentro La energía Atrae Energía Cósmica Mientras que En el hemisferio Sur Estamos En esta Energía Que es la Energía De las agujas Del reloj Que empuja La energía Hacia afuera Tenemos Básicamente Esas dos Energías Entonces En el Hemisferio Esta Energía Podríamos Decirle Hablando De Poniendo El concepto De géneros Entonces Como vimos Que en el Hemisferio Sur Son más Punquiagudos Los Continentes Mientras que En el Hemisferio Norte Son más Redondeados Y más Regordetes Podríamos Decir De alguna Manera Eso Nos Muestra Que La energía Del Hemisferio Sur Es Podríamos Decir De alguna Manera Más Masculina Mientras Que La del Hemisferio Norte Es Más Femenina Y esto Se ve En esas Dos Energías Tenemos Que Esta Energía Va a ser Más Hablando De Género Femenina Mientras Que En el Hemisferio Sur Es Más Masculina Ahí Tenemos Esas Dos Principales Diferencias Por otro Lado Entonces Tenemos Que También Eso Lo Tenemos En Las Manos En Nuestros Cuerpos Esto Es Igual Tanto Para El Hombre Como Para La Mujer La Distribución Cerebral De Los Hemisferios Del Cerebro Como Lo Vemos Acá En Mis Gafas Que Por Algo Lo He Tenido Acá Acá Tenemos El Hemisferio Derecho Que Es El Que Controla La Parte Izquierda Del Cuerpo Esto Acá En El Eje Central Que Es En La Glándula Pituitaria Ocurre Un Se Cruzan Los Campos Y El Hemisferio Derecho Controla Toda La Parte Izquierda Del Cuerpo Y El Hemisferio Izquierdo Cerebral Controla Toda La Parte Derecha Del Cuerpo Entonces Por eso Es Que Bueno Acá Lo Tengo Este Con Azul Y Este Con Rojo Este Rojo Es El Masculino Digamos Que Tenemos Entonces La Parte Masculina Sería La Parte Racional La Parte Femenina Tenemos La Intuición Entonces En La Parte Masculina Tenemos La Mano Derecha En La Parte Izquierda En La Parte Femenina Tenemos La Parte Izquierda Luego También En Lo Que Es Tecnologías Le Decimos La Energía Principalmente Magnética Esto Como Atrae Sería Más Magnético Entonces Le Decimos Magnético Mientras Que La Parte Masculina Sería La Parte Radiante El Espectro Radiante De la Energía O La Parte Que Impulsa Hacia El Exterior Entonces Como Tenemos El Tema De La Izquierda Y La Derecha En Una De Las Energías También Se Le Suele Decir Entonces Vamos a Hacer Como La Derecha La Izquierda Se Dice Diestra Bueno En realidad La Derecha Se Dice Diestra Y la Izquierda Se Dice Siniestra Pero Vamos En el Sentido En el Caso Del Sentido Se Diestro Giro La Diestra Por eso Es Diestra Diestro Giro Vamos a Poner Y a La Izquierda Le Decimos Lego Giro Bueno Entonces Este Es El Sentido El Sentido De Las Agujas Del Reloj El Sentido Contrario A Las Agujas Del Reloj El Sentido De Las Agujas Del Reloj Por Por otro Lado Tenemos Que El Espectro En cuanto A Energías El Espectro Magnético Para Digamos Para Incrementar El Espectro Magnético En el Caso Que Quieramos Hacer Fluidos De Energía Que Tenga Relación Con El Espectro Magnético Los Vamos A Hacer Más Ácidos Mientras Que En La El Sentido De Las Agujas Del Reloj Que Es La Parte También Le Dicen Gravitatorio Serán Más Alcalinos Y Bien Básicamente Ahí Tenemos Más O Menos Delimitadas O Diferenciadas Estas Dos Energías Estas Dos Principales Energías Con Las Cuales Nos Vamos A Conectar También Esto Viene Al Caso Del Tema De Las Gobinas En El Caso De La Gobina Back Para Hacer Por Ejemplo En El Caso De La Bicicleta Antigravedad Aplicar Estas Bobinas Para Reducir Los Efectos De La Fuerza Que Nosotros Tenemos Que Hacer Para Desplazarnos Tanto Sea En Una Bicicleta En Una Moto Inclusive En Un Auto Si Queremos Ponerla En Diferentes Partes De La Carrocería De Un Auto Para Ahorrar Combustibles Ya Que Evidentemente Al De Combustible Vamos A Tener Que Aplicar La Diferencia Que Va A Ser Una Cosa Vamos A Aplicar En Un Hemisferio Y Otra Cosa Vamos A A Aplicar En Otro Hemisferio Ya Que Si Por Ejemplo Esto Al Caso De Que Nosotros Queremos Aplicar En Partes Como Carrocería O En El Caso De Una Bicicleta Que No Atraviesan Fluidos Los Líquidos En El Caso Que Nosotros Queremos Afectar Fluidos Bueno Ya Vamos A Tener Que Ver Que Efectos Queremos Lograr En Los Fluidos Pero Cuando Nosotros Queremos Aplicar Por Ejemplo La Bobina Back A Estructuras Que Queremos Reducir Los Efectos De La Gravedad Vamos A Tener Que Ajustarnos A Esto Ya Que Estamos Hablando De Una Especie De Experimento De Gravedad Modificada En La Que Incluyen Los Campos De Torsión Y Para Lograr Los Efectos Que Queremos Vamos A Tener Que A Esto Luego Voy A Hablar En Detalle Más Específicamente Sobre Antigravedad A Estas Bobinas Aplicadas Pero Bueno Básicamente Te Quería Compartir En Este Video Estas Este Continuidad Digamos Del Video Anterior Que Estuve Haciendo Que Firmé Ayer Y Bueno Para Aprovechar Ahora Este Momento De Tranquilidad En El Barrio Te Quería Compartir Esta Muy Interesante Información Sobre Estas Dos Principales Energías Que Están Tanto En Nuestro Planeta Como En La Naturaleza En Todas Las Personas Vamos A Ver Que Tanto En Los Animales En Un Montón De Cosas Se Ve En Estos Efectos Y Hay Una Cierta Mayor Predominancia De Unas Energías En Lo Que Es La Parte Masculina De Las Energías Que En Las Otras En Las Partes Femeninas Es Es decir Ahí Está La Diferencia Y Cómo En Estas Entre Estas Dos Energías Se Complementan Y Trabajan En Conjunto Así Que Bien Vamos A Estar Más Adelante Aplicando Estos Conocimientos A Diferentes Partes De Tecnologías Y Bien A Tener Muy En Cuenta Entonces Vimos Cómo Se Diferencian Cada Una De Estas Dos Energías Principalmente Tanto De Derecha Izquierda Como De Arriba Hacia Abajo Y Cómo Afectan En El Planeta Esto Es Algo Muy Importante A Tener En Cuenta Para Gravedad O De Gravedad Modificada Cómo Vamos A Tener Poco Nula Efecto En La Parte Del Ecuador Y Cómo Se Van Incrementando Los Efectos De Estos Campos De Erosión A Medida Que Nos Acercamos Más A Los Polos Así Que Bien Vimos Estas Referencias Básicas Referencias Entre Estas Dos Energías Así Que Bueno Colega Espero Que Te Guste Mucho Este Video Te Invito A Suscribirte Si Aún No Te Has Suscripto Comparte Este Video Para Que Seamos Cada Vez Más Los Que Nos Enteremos De Estas Cosas Y Bien Muchas Gracias Por Ver Comenta Que Te Dos Vez De De H